Nos encontramos en la aldea San Luis, municipio de Cantarrana, Francisco Morazán. Eran las 4 y 20 de la tarde del día sábado. Francisco Gaitán se encontraba acá, sentado en este tronco de árbol. Al ver que su agresor venía al frente con arma de fuego, se levantó. Y fue aquí donde recibió el primer disparo. Ya el herido corrió para defender su vida y fue aquí donde cayó. Luego su agresor lo remató en varias ocasiones defundando su arma de fuego. Todos estábamos reunidos, esperando la presencia de él. Luego que llegó, pues allá se puso a platicar con uno, supuestamente los agresores, que le estaban reclamando el asunto de una ayuda de una carretera. Pero él, pues como él era bromista, así, no hombre, le dice, ya no tenemos la carretera. No, que vos, que usted la lleva de no sé qué. Pero nadie pensó que en eso andaban. Ellos venían del pueblo, de otra, a ver, de otra cuestión. Y ya venían ebrios. Y entonces él les dijo, respecto a la carretera, que les iba a mandar el tractor. Que vos, aquí, que allá, ya Paquito miró los tonos, que cómo lo trataban. Él trató de, mejor, de venirse para acá. Y les dijo que, a la gente, vámonos para allá, porque allá andeó en chanco. Y yo me quedé con el grupito allá. Y entonces, cuando yo les expliqué, no, hombre, que las ayudas no vienen personalmente, sino, pues, si fuera leído todo el mundo, las ayudas son a nivel comunitario, de toda la índole de ayuda que sea. Pues no, nadie hizo caso a lo que estaba hablando. Pero, se tardó un minuto, lo más, cuando yo me vine con nosotros por aquí, cuando el hombre apareció ya con el arma en la mano, pero las mujeres solo dijeron, mira ese hombre, ese hombre. Y él, yo las palabras que él oí, dije, a matarte, te llegó el día, alcalde, dijo el de la gantal. Pero tras eso el tiro, y los otros tiros. Fue cuando mi papá dijo cómo agarrarlo, intervenir, y el paquito corrió, porque no había otra salida, y se trompezó y cayó ahí, donde estaba boca abajo. Pero rápido, en un segundo, le descargó la pistola, otros cuatro tiros más. Y salió corriendo por acá. Salió corriendo y se fue. Luego, no sé por qué, más allá arriba, se detuvo y regresó. Pero sin arma. Fue cuando estuvo escondido atrás de una casa sola. Y la gente decía, ahí está, ahí está. Pero nadie creía que podía haberse regresado. Ya cuando vino la autoridad, fue al llamado que la gente le decía, y ya lo encontraron. Así fue la situación.